¿Qué tipo de accidentes son comunes en esta época del año, doctor? Obviamente, en las estadísticas que nosotros manejamos, el agente involucrado es el accidente de tránsito, que es indiscutiblemente de los más comunes, y esto sobre todo el accidente que se registra en carreteras, así como en la vía pública. Generalmente, la población son las fechas en que más salen de sus domicilios a hacer sus compras. De Navidad sale toda la familia, hay que comprarle ropa a los niños, todos en casa aprovechamos para comprar una plena. Y la locura en las calles, ¿no? Y por supuesto, la gente circulando, los peatones, mayor afluencia de circulación, y obviamente los vehículos también que todos quieren hacer sus compras muy rápidos, los que tienen la facilidad de un vehículo, y trasladarse de esa manera también que, bueno, se congestiona toda la ciudad. Sí, sí, sí. Y algo muy importante, no todos tenemos la cultura de la seguridad vial, y por supuesto no respetamos al peatón como debería ser en ese sentido. Ese es el punto, yo creo, medular, es una cultura que debemos de tener tanto los automovilistas como los mismos peatones, porque ambos tenemos esa corresponsabilidad, ¿no? Por supuesto. De poder saber dónde transitar, esperarse, al alto, etcétera, ¿no? Usar el cinturón de seguridad, etcétera. Hay un dato muy importante que podríamos mencionar aquí, por ejemplo, en los casos de las agresiones. Van a la par, y esto se da cuando el nivel de estrés en los que van conduciendo, como el que te responde en el momento de que fue tocado por un vehículo, por la misma cantidad de gente, la misma aglomeración, te genera ese estrés de agresividad. Entonces también se registran las estadísticas y nosotros preguntamos, ¿pero por qué esta parte, no? Y obviamente hay una respuesta a toda acción, hay una reacción como tal, y si cumpliéramos realmente con esa cultura de seguridad vial en la que demos prioridad al peatón, como en otras ciudades que no se mueven los vehículos hasta que el peatón ya pasó. Y bueno, también a veces quienes vamos conduciendo, si se atraviesan los peatones en los lugares no indicados por esa falta de cultura vial, pues obviamente también llega el momento en que te molesta esa parte, ¿no? No dejando a un lado lo que es aquellos que se transportan en bicicletas y los que van en motocicletas, que eso es un caos tremendo, eso es un problema que yo creo que cualquiera estresa, ¿no? Siempre hemos dicho toda vez, y es una de las recomendaciones importantes, que circule cerca de un vehículo, una motocicleta, una bicicleta. Lo mejor que se puede hacer es hacerse a un lado y dejar que pase, ¿no? Que pase tranquilo él y nosotros tener la prudencia para frenar en ese momento y mejor que circulen ellos.